continuó la instalación esta vez en media cortiche antes de añadir las materias escolares configuró este ordenador maestro hago clic derecha aquí escribo la contraseña del administrador hago clic en crear la lista de los ordenadores de estudiantes solo tres normalmente habría mucho muchos más seleccionó los ordenadores de los estudiantes y eso es no